Unión, un centro de producción de bienes de la Universidad Peruana Unión, ubicado en la zona de Ñaña Lurigancho, Chocica, departamento de Lima, viene brindando productos que aportan una alimentación saludable integral a familias peruanas desde 1929. Unión nació con el claro propósito de brindar apoyo a los estudiantes de la Universidad Peruana Unión, los cuales, mediante la elaboración y venta de productos saludables, pudieron generar ingresos y de esa manera cumplir sus sueños profesionales. Unión inició sus operaciones como una pequeña panadería en el distrito de Miraflores, con el fin de abastecer el comedor del Colegio Unión. En 1959 se inicia la producción de los primeros productos como panecillos integrales, rollos de canela, galletas de leche, granolas y mantequilla de maní. Posteriormente, en 1970, Unión crece y se consolida en todo el territorio peruano bajo el eslogan La Marca que Permanece Pura. En 2018, frente a las necesidades del mercado y con el propósito de un refrescamiento y posicionamiento de marca, se llevó a cabo la estrategia de marketing de rebranding, dando una actualización al nombre y logo de marca. El nombre pasó de Productos Unión a Unión, saludable por naturaleza. El año 2021, frente a la gran demanda de productos, se vio necesario y oportuno la instalación de la nueva cabeza de línea para el área de panificación, logrando la optimización del proceso de elaboración de panes. En la actualidad se cuenta con más de 60 productos en sus tres marcas, Unión, Vita Rey y Super Bomb. En las líneas de panificación, cereales, bebidas, suplementos, untables, bollería, tostadas, snacks y panetones. Unión practica tres pilares de marca. Unión tiene valores y misión, que como parte de la Iglesia Adventista del séptimo día, tenemos el claro propósito de no sólo brindar alimentos que aporten el fortalecimiento de la salud física, sino también el fortalecimiento de la salud integral. Es por ello que Unión promueve y practica acciones de valores, misión y esperanza. Por ello se lanza la campaña Hablemos de Unión, en el cual se desarrolló la reformulación de productos y cambio de empaques de los cuatro panes de la línea dorada. Unión transmite cuatro valores, solidaridad, integridad, inclusión y unidad. Estos valores fueron representados por un personaje especial y se incluyó un texto bíblico relacionado al valor. Asimismo, Unión crea relaciones saludables. Dentro de los valores que busca resaltar y promover, está la inclusión. Por tal motivo se realizó una alianza estratégica con la Sociedad Peruana de Síndrome Down. Bajo el eslogan Abracemos la diferencia, el cual se encuentra en el pan multisemillas con avena, donde también se presenta a Ivo, un niño con síndrome Down, quien anhela y desea vivir en una sociedad donde se respete y practique la inclusión hacia las personas con discapacidad. De la misma manera, Unión mantiene una alianza con ADRA Perú, uniendo fuerzas para la comunicación y difusión estratégica de las diferentes campañas de ambas instituciones. Unión es una marca con propósito, que a lo largo de los años cuenta con el sueño de seguir dando mayor visibilidad, brindando mayor cobertura a diferentes ciudades del territorio nacional y posicionando nuestros productos en los principales puntos de venta. Bajo las estrategias de más cobertura, más posicionamiento y más visibilidad, nuestra marca desea establecerse en todos nuestros canales de venta en el país. Por tal motivo, nuestro equipo comercial está conformado por agentes propios que atienden bodegas, distribuidores autorizados a nivel nacional, mercaderistas en supermercados, agentes en ventas corporativas, ventas por delivery, ventas en tienda outlet y un importante grupo de jóvenes, estudiantes de la Universidad Peruana Unión quienes encuentran en este medio una oportunidad para financiar sus estudios y sueños profesionales. A través de la venta de nuestros productos, ellos pueden acceder a becas de estudio. La alegría de estar unidos, juntos logramos tus sueños, viene realizándose con gran éxito albergando a cientos de estudiantes de las sedes UPU Lima, Juliaca y Tarapoto. Con el fin de expandir su cobertura, se implementó el Plan Más Unión en el Perú, permitiendo abrir nuevas sedes de atención directa, como la sede de la UPU filial Juliaca y Tarapoto, y en las ciudades de Chimbote, Trujillo y Piura. A lo largo del tiempo, la presencia de Unión en las redes sociales ha ido creciendo, mostrando un poco más sobre su filosofía, productos y acciones sociales. Gracias a las estrategias digitales ejecutadas, Unión pudo resaltar con contenidos actuales y de valor. A su vez, con el apoyo de influencers, referentes y líderes de opinión, la marca fue destacada en distintas plataformas, brindando una mayor visibilidad a los productos con los que contamos. Gracias al esfuerzo y trabajo de cada colaborador, hemos podido avanzar y consolidar más la marca, posicionándonos en la mente y corazón de nuestros consumidores. Durante todo este tiempo, hemos podido ver y percibir la dirección de Dios en cada decisión y proyecto que se ha llevado a cabo. Nuestro propósito es seguir llevando productos que contribuyan a una alimentación saludable y seguir promoviendo la práctica de valores en las familias peruanas. Unión saludable por naturaleza.